Y recursos también, a este paso de gastar recursos vamos a sobrevivir Venga, con cuidado Ok, todos fuera de juego Venga, contra esto sí que tenemos que luchar Rápido los partimos, sí Venga, avanzando Tendremos que estar bastante atentos a por donde avanzan el resto de ejércitos orcos Para evitarlos, en la medida de lo posible Bien, ¿dónde está ese generador entonces? Aquí Ostras, espero que no se me vaya No, 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 no No seáis gilipollas No me seáis gilipollas Vamos a ver Aquí vienen los más orcos Vamos a acabar con ellos y luego nos vamos a por ese generador Orcos fuera A ver para donde huimos Cuando nos cargamos este generador Supongo que estos vendrán hacia aquí Venga A por este super generador Por aquí no creo que tengamos que ir De hecho lo más seguro es que Vamos a alargarnos por aquí Corred por vuestras vidas Ah, pues casi mejor habría sido Escapar por aquí Pero bueno Dejamos que estas máquinas orcas Vayan a donde estaba su generador Y nosotros pasamos por donde estaban ellos vigilando antes O no Ciertamente le vamos a dar a ver por donde van Y ya si eso Corregimos su avance Si vemos que se van a enfrentar contra alguna tropa así un poco chunga Pero no Parece que van bastante seguros Parece que avanzan bastante seguros Bien Nos encontramos Enemigos Pero Si Si Es por aquí perfectamente Pues una vez acabemos con estos Nos cargamos el último generador Y volveremos a controlar A los De la guardia imperial Aunque bueno Lo que estábamos haciendo es ir a por la artillería No veníamos a por generadores Veníamos a por artillería Me imagino que nos despejarán el camino hacia la artillería Para que podamos ir y destruirla Perfecto Perfecto No 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 Por ahí no Por aquí está chungo Habrá que ir Por aquí Ignorad a esos tíos Bueno Ignoradlos Que narices Acabemos con ellos Acabemos con ellos Una molestia menos Ahora sí Ahora vamos a por esa artillería Se van a cagar encima Aunque bueno Los orcos Miedo Miedo Hasta en pocos que tengan Son unos tíos que viven por y para la guerra Su única razón de existir Es la guerra Esto si va a ser un combate difícil Venga avanzando Poco a poco Ahí está Una vez que llegamos a donde están Ya no pueden Ya no tienen nada que hacer No no Que si una unidad Debemos retirarnos No no De retirarse nada Hoy mando yo Y yo digo que ataquemos Aunque vuelvo a insistir Los Eldars no es una Una facción que a mí me guste mucho Prefiero a otras antes que a esta De hecho si tengo que elegir A los Eldars nunca los elijo Y bien Pipeada Esta es una facción Que bien controlada Tiene bastante O sea Puede hacer bastantes perradas Si, a buenas horas A buenas horas Llegan los Basilisk Amigo Pero bueno Con artillería Esto se va a hacer Menos cuesta arriba Ahí estamos Autoguardando Que se supone que Tengo que controlar yo manualmente O como va la historia Bueno He perdido Lógicamente Y como siempre A mis unidades O sea A mis grupos de unidades Pero bueno Voy a hacerlas ahora En un momento Vosotros Tres Para aquí Otras tres Van a ser Grupo dos Y los tres restantes Van a ser Grupo tres Grupo dos Grupo tres Y vosotros Y vosotros Seréis el grupo Uno Estos van a ser El grupo Nueve O mejor aún Estos Tres Van a ser El grupo Nueve Y estos tres Van a ser El grupo Ocho Así me gusta Bien Grupo uno avanzando Grupo dos Que le siga Y el grupo tres Otro tanto Por favor Grupo nueve Grupo ocho Que hagan algo ¿No? Están haciendo algo Yo les he ordenado Atacar Pero No tengo ni idea De si están atacando Yo creo que no Creo que me han ignorado Como la mierda En fin A ver que me dicen Los objetivos Nope No especifican Nada Hostia Hostia No, no, no Marcha atrás Marcha atrás Si no hacéis Nada ahora Ah, mira Han empezado A darles caña Ya han empezado A darles cañita A ver Venga Vuelvo a comprar Todo el mundo Y voy a hacer Que concentren El fuego Ostras Te despistas Un momento A este nos vamos A perder Si Nos hemos perdido Vamos a perder A otros O no Aquí hemos perdido Es el general Ahora que me fijo No pasa nada El grupo 1 Se va a venir Para aquí Nosotros vamos A retroceder Con los 2 y 3 Este va a acabar De reparar El general Creo que aparece En base Si El general Se va a venir Para aquí Y vamos a construir A otra Unidad Para reforzar Al grupo 1 Bien 2 y 3 Están reforzados Y el grupo 1 Lo va a estar También ahora Comandante Dos de estos Y uno de cada Yo no había construido Ahí está ¿Dónde está Mi grupo 1? Estos están Más atascados Hola ¿Alguien? ¿Alguien quiere avanzar? Por favor Por favor ¿Puede alguien avanzar? Ni un paso atrás Y estos lo cumplen Lo cumplen a rajatabla Ahí estamos Veamos No Porque el grupo 1 Se va a venir Para aquí Así puedo reunirlos A todos Uno, dos Y uno Perfecto Así se pueden venir ¿Quién está atascado aquí? A ver Grupo 2 Avanzamos Grupo 3 Avanzamos Y vosotros Sois el grupo 1 Ahora sí Vamos a juntar A todos Control 1 Ahí está Y aquí están Los marines Los ultramarines Buah Le han palmado Ya unos cuantos ¿Eh? Han palmado Ya unos cuantos Pero bueno Aún queda Gente viva Además Ya han muerto Unos cuantos Ultramarines Nosotros llevamos 10 veces más De bajas A ver Todos avanzando Al mismo tiempo Números 1 2 Y 3 En cañones tan estrechos No hay posibilidad De retirada Así que Aquí en adelante Habrá que andarse Con ojo Y el camino Más rápido Por favor Ni siquiera Es por aquí Tócate las narices Seguramente Por aquí ¿No? Pues venga Vamos a hacer Agrupaciones De unidades Si no Si os fijáis A ver si Le echamos Un cable A veces O no O sea Estos disparan Ya si quieren ¿Sabes? Dependiendo Del humor Del que estén Los artilleros A ver Nosotros vamos A avanzar Números Grupos 1 2 Y 3 Vale Quietos Todos Estoy ordenando La artillería Que dispare Aquí Y ahora voy A ordenarles Que concentren Los disparos Vamos a morir Vamos a tener Una de bajas Aquí Voy a ordenarle A las torretas Que disparen Algo que esté Lejos Para que no Impacten Contra mis Propios Hombres Venga La base Del caos Debe caer De momento No tenemos Ninguna pérdida General Aunque al general Le queda poco Aquí Pues nada Está en base Está en base Así que lo vamos A traer de vuelta Aunque esta vez Lo voy a poner aparte Esta vez No quiero que la palme Vamos a mirar Como está esta gente Vale Pues listo Tú vas a ser El grupo Cinco Listo Grupo cinco Esto es para Simplemente Seleccionar Rápidamente Al héroe Que también puedo Hacer esto Ahora que lo pienso Pero bueno De hecho seguramente Haga eso La próxima vez Que lo necesite A ver Por favor Basilisk Echadme Una manito Por favor Mi madre Me van a reventar Estas tropas Deja de tonterías Y trae refuerzos De repente Estos están jodidos Estos están jodidos Si Hemos perdido Una unidad Y paso De volver A reforzarla Hemos perdido Otra unidad Venga Nos están Machacando Las unidades Arriba Chavales Oye Bonita base Le faltaron Torretas Creo yo Para una buena Defensa Le faltaron Torretas Sabes Es como que No quedaba Más espacio Para torretas En la base Porque Joder Veamos Bueno La artillería Por lo menos Veo que nos está Apoyando Eso está bien Bien Acabemos ahora De destruir Esta Basura De base Este centro De torretas Porque es lo que era Y voy a mandar Ya al héroe A reforzar Bueno a reforzar A hablar con eso Seguramente acabe aquí La misión En cuanto el héroe Hable Con esos señores Pero nosotros Arrasamos la base No permitimos Tonterías Ah vale Destruir la base Del caos Pues mira Ahí estamos Hemos conseguido Reforzar A los ultramarines Pero que cojones Creo que se va A transformar En príncipe Demonio Efectivamente Se ha transformado En príncipe Demonio Va a ser que no Muchacho Y ahora que Traería toda Mi guardia Imperial No parece que no Este tío Este tío Es un puto amo Ya Toma Para que vuelvas Ahí estamos Ahí estamos Si aún no saben Que los Eldars Están detrás De todo En realidad Nadie confía En los Eldars Y en cuanto En cuanto En cuanto Se entere Este no le va A hacer Mucha gracia A los supervivientes Le va a hacer Pasar esa información A los que han Sobrevivido A los supervivientes Porque los cadáveres Que hemos dejado En el campo De batalla Pues hasta aquí Hasta aquí Esta misión Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Aquí está La segunda misión De Warhammer 40.000 Winter Assault Espero que os haya gustado Y nos vemos Adiós ¡Gracias!